Yo estaba ahí en el medio y a mí me dieron, a mí me agredieron. Yo soy la madre de Janely y me agredieron a mis hermanas, a mis hermanos, a mis primos. Temen por la vida de Ami. Nosotros somos personas inocentes, nosotros no somos personas que les temo mal a nadie. Ellos son los que le quitaron la vida a mi hijo. Nosotros somos los que tenemos temores de él. Le prohíben a la madre de Janely Duarte manifestarse en la fiscalía. De seguir, levantando cartulina en nombre de su hija, le trasladarán el caso a Santo Domingo. Vamos a hablar con ella para que nos dé más detalle acerca de este caso. Mira, esta es una situación que nosotros como adolescentes estamos viviendo. Que ya nosotros no podemos pedir injusticia frente al palacio. porque le pasó a mi hija. Esta es una situación muy incómoda, muy agunciante, de verdad. Ellos alegan que nosotros estamos llevando a San Francisco de Amorcorí personas que son peligros para la sociedad. Cuando nosotros, nada más, van familias, que somos todas casi mujeres, a pedir justicia, que me están acompañando mi dolor en la causa, pedir justicia. Ellos no quieren ni eso. Ellos quieren llevarse el caso a Santo Domingo porque temen por la vida de Ami, porque nosotros llevamos personas al frente del palacio con un campate. Ellos no quieren nada de eso. Ellos lo que están con una ñoñería, con una ñoñería. No fue una muñeca que a Ami le quitó la vida. Fue a Yeneli Duarte. Fue una persona que tiene familia y tiene dolientes. Y eso es injusto lo que están haciendo ellos, la familia de Ami, todo. Porque tienen relaciones, porque tienen relaciones, quieren hacer lo que sea. También circuló la noticia de que usted estaba recibiendo amenazas vía comentarios en redes sociales. Yo hago unos plans en mi TikTok para informar a la persona qué está pasando con el caso y entran las familias de ellos, a estar unos comentarios fuera de lugar, a estarme diciendo grosería, diciendo que si suben la foto. Hubo una persona que dijo que iba a subir la foto de esa persona y él le dijo, súbela para que tú veas, ¿entiendes? Ya es una falta de respeto. Se quieren llevar el caso para Santo Domingo. Y eso, mire, yo veo eso injusto. Yo lo veo eso injusto. Yo como madre ya no puedo pedir mi justicia por mi hija. Porque ellos le incomodan eso. Es que ella es una asesina y eso nunca se le va a quitar. Es una asesina. Y nosotros, como personas, tenemos que pedir justicia. ¿Hubo una situación en la que las autoridades la agredieron a ustedes en una de estas manifestaciones? Sí, eso fue el 15 de agosto. Sí, hubo una disturba. Yo estaba ahí en el medio y a mí me dieron, a mí me agredieron. Yo soy la madre de Janelle y me agredieron a mis hermanas, a mis hermanos, a mis primos. Se llevaron a estas personas presas porque nada más ellos ponen lo que les conviene. Pongan el video completo, cómo fue que pasó la cosa. Cómo ellos comienzan a agredir y nosotros como doriente, nosotros nos defendimos. Porque nos quitan nuestra hija y también tenemos que aguantar el golpe de la policía. Nosotros nos defendimos porque la policía está para poner el orden, no para agredir a la persona. Esta información de que van a mover el caso para acá, ¿quién se la dio a usted? Eso fue el 4 de septiembre. Allá la jueza nos informó que por eso no se llevó a cabo la audiencia preliminar. Pusieron una fecha, un 98% que esta audiencia no se va a dar porque la Suprema Corte tiene que decidir si se va para Santo Domingo o se queda en Corte. O sea que eso de mover el caso fue antes del incidente. Después del incidente. Fue después del incidente. Porque ellos temen por la vida de Ana. O sea, ellos creen que ustedes puedan hacerle un daño físico a la joven. Es que ellos pusieron cosas hasta que lo que no son mi familia no entra a la audiencia. Que la que entra soy yo y el padre es mi abogado. Ellos pusieron ahí que nosotros rompimos cristales dentro de la audiencia. Que nosotros queremos agredir a AMI físicamente. Que eso es nunca. Porque AMI tiene una protección demasiado grande. Que nosotros queremos agredir a los abogados. Cuando yo nunca me he dirigido a esos abogados. Nunca ni me interesa. Ni a AMI tampoco. Ellos están poniendo cosas que no son. Cosas que no son. Entonces, si la Suprema Corte da el veredicto que se va para Santo Domingo. Ahí se sabe ver. Señores, que ellos tienen demasiada influencia. Que ellos tienen cuña allá en Santo Domingo. Yo estoy orando a Dios para que eso no pase. Y que sea la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios, se va para Santo Domingo. Y si no es la voluntad de Dios, se queda en Corte. Solamente Dios toma la decisión. Amén. Y con el caso de las amenazas. Usted hizo la denuncia pública de esas amenazas. Sí, yo la hice pública. Se la mandé a Tolentino. Él la subió. Y emitió y yo la hice. Porque eso es una falta de respeto. Yo haciendo la... En mi plataforma pidiendo justicia por mi hija. Y yo también entrando a agredirme verbalmente. Entonces, que déjeme intimidar. A mí nadie me va a intimidar. Porque yo tengo que pedir justicia por mi hija pacíficamente. Eso queréndome intimidar. Y ellos quieren llevar ese caso para Santo Domingo. Para que la persona que no me acompañe. No vaya. Y si allá van a persona. Ellos van entonces a... El país entero. Con a mí. Porque no quieren que vaya persona. A pedir justicia. Que dejen su ñañeza. Usted... Usted... Las amenazas que usted recibió. Usted puso la denuncia ya formalmente. No. Yo no puse nada. Eso lo voy a dejar a Dios. Que Dios ponga cada cosa en su lugar. Usted tiene temor que le vayan a hacer algo. Bueno. Temor sí. Pero yo le pido a Dios que me cubra mi entrada y mi salida. Temor sí. Porque ellos le hicieron eso a mi hija. Así me pueden hacer cualquier cosa. A mí, a mis hijos. Y ellos son responsables. Cualquier cosa me pase. A mí, a mis hijos. A mis hermanas. A mi madre. A toda mi familia. Son responsables. Porque nosotros estamos pidiendo justicia. Sin intimidarnos de nadie. Estamos pidiendo justicia. Y no vamos a parar. De pedir justicia. Se pueden llevar el caso hasta Pequín. A Pequín. Ahí vamos a ir a pedir justicia. Con la voluntad de Dios. El abogado suyo. ¿Qué le dice acerca de esto? Nosotros tenemos otro abogado. Ya pusimos otro abogado. Un abogado privado. Que nos va a representar ahora el 29. Si Dios lo permite. ¿Por qué el cambio de abogado? Se surgió fue de repente. Así el cambio. Ok. ¿Ustedes entienden que el otro abogado quizás no estaba haciendo los pasos como ustedes entendían? Sí, ella estaba haciendo su paso como pendieron porque duró casimente siete meses. ¿Entiendes? Pero queremos. Usted sabe que uno no puede quedarse con un abogado siempre. Queremos que no seguir probando. Que más personas sigan este caso. Yo le pido primero a Dios y a la autoridad. Que este caso no se mueva de cotura. Porque si así nosotros queremos entonces que el caso se traslade para San Francisco de Macorí. Porque nosotros sí tenemos por nuestra vida. Porque nosotros sí fuimos agredidos por la policía. Y nosotros no estamos pidiendo que se traslade. Porque nosotros no estamos ñoñería. Nosotros estamos que se haga justicia. Y eso en un caso de ñoñería. De estar sensible. A ellos que dejen su sensibilidad. Y su ñoñería. Que nadie le va a quitar la vida a la asesina esa de a mí. Que le quitó la vida a mi hija. Nadie se va a poner en contra de la vida de ella. Porque no somos iguales. Que nosotros lo que estamos pidiendo es justicia. Por Jane Nelly que aparezcan las demás personas. De hecho usted misma ha dicho públicamente que usted la perdona. Que usted lo que quiere es que ella pague por lo que hizo. Pero no es que usted le tiene odio tampoco. Usted lo ha dicho. Claro. Es que nosotros lo que queremos es justicia. Nosotros queremos justicia. Nosotros somos una persona creyente. Yo soy una persona cristiana. Que mi corazón me puede ver odio. Lo que mi corazón no tiene mucho sufrimiento. Por la pérdida de mi hija. Y la familia de a mí es más mala que ella. Porque le están obvio. Tienen que proteger su hija. Pero no así. Señor. Usted está apoyando lo malo. Ustedes están dando de ver la clase de personas que ustedes son. Con tanta protección. ¿Qué le van a hacer algo a esta joven? Nada le vamos a hacer. Nosotros lo que queremos es que falten las otras personas. Que aparezcan las otras personas. Perdón. Y que ella pague. Nosotros no le vamos a hacer nada a ella. Porque no somos iguales. Eso es lo que nosotros queremos. Y no vamos a descansar. No nos vamos a intimidar de nadie. Porque siempre vamos a estar pidiendo justicia. Muchas gracias por la información. Estaremos pendientes a este caso muy de cerca. El martes. El martes. ¿Hay audiencia ya? Sí. Sí. 29 de octubre. Que ahora el martes a las 9 de la mañana. Palacio de Justicia Cotuí. Bueno. Lo esperamos allá con Dios por delante. Y que se haga la voluntad de Dios. No la de Dios. Amén. Por allá estaremos dándole el apoyo. Gracias por la información. Siempre a usted por apoyarnos. Bueno. Ahí estuvimos hablando con la madre de Jenely Duarte. Quien está enfrentando esta triste situación. A pesar de haber perdido a su hija. Se la están poniendo en China. Como decimos en buen dominicano. Se la están poniendo incómoda. No puede desahogarse. No puede manifestarse. Porque le dicen. Si sigues así. Vamos a mover el caso. Entonces vamos a ver cómo tú te vas a hacer. Porque vas a tener que venir de Cotuí. A Santo Domingo. A protestar. Entonces ahí va a gastar más dinero. Va a gastar más tiempo. Va a haber menos gente apoyándote. Porque no cualquiera puede venir de Cotuí. A levantar una pancarta. A levantar una cartulina. En nombre de Jenely. Hay quienes sí quieren. Pero no todos van a tener ese recurso de venir. Así que yo creo que esto es una movida. Un golpe bajo. Para esta señora que ha perdido a su hija. Y que las autoridades a veces como que no son empáticos. Yo creo que es un abuso. Tienen que dejar que ella se manifieste. Que ella se desahogue. Siempre y cuando lo haga en el marco de respeto. La protesta que ellos hicieron en Cotuí. Fue una protesta pacífica. Y había muchísimos policías como intimidándolo. Como que la mayoría eran mujeres. Y jóvenes. Jovencitas. Que ni siquiera eran mayores de edad. Apoyando a Jenely. Y había un trozo de policía ahí. Como que estaban transportando un capo. Entonces. Creo que están abusando. Con este caso de Jenely Duarte y su madre. Creo que la están oprimiendo demasiado mi gente. Y las protestas son pacíficas. Pero si ustedes siguen apretando y apretando. Va a llegar un momento donde las protestas se van a salir de control. Entonces. Dejen esa mujer tranquila que se manifieste. Gracias por ver el video.